En esta ocasión es medio kilo de chiles jalapeño o cuaresmeño como le digan, también es medio kilo de zanahoria que la zanahoria yo ya también la rebané y los chiles la verdad así los dejé porque a mi me gustan enteros. Aquí es también medio kilo de cebolla que hay que cortarla en rodajas gruesas, también tenemos ajo, aquí son como 7 ajos, aquí tenemos hierbas de olor que son mejorana, tomillo, aquí también tenemos pimienta son más o menos en unas 10, 10 o 11 más o menos, 10 clavos de olor. Aquí también son de 5 a 7 hojas de laurel, también tenemos el orégano, aquí tenemos vinagre blanco y aquí tenemos la misma cantidad de agua. Y lo primero que vamos a hacer, va a ser que vamos a picar pues todo verdad, y lógicamente hay que picarse todo conforme vayan teniendo, se va partiendo, se va picando. Si ustedes gustan también los chiles los pueden partir. También vamos a ocupar aceite, son 2 cucharadas de aceite de olivo y 2 cucharadas de aceite de guisar. En este momento no tengo el aceite de olivo así que le voy a poner más o menos 4 cucharadas de este aceite que es el normal, que es el que yo utilizo. Y lo primero que vamos a hacer es que en el aceite, en las cucharadas de aceite vamos a freír los ajos, aquí están ya los había pelado, hasta que se doren. Ya que están dorados vamos a ponerle las zanahorias para que empiecen a suavizarse también y después las cebollas y así sucesivamente para que se vayan cociendo. Entonces vamos paso por paso, es el aceite, aquí ya tengo los ajos, y las 2 cucharadas de aceite, vamos a esperar a que se doren un poquito. Pues ya que están dorados los ajos y le vamos a agregar ahora las zanahorias. Ya las dejé aquí 15 minutos, ahora vamos a seguir con los chiles, vamos a dejarles que también se frían un poquito, así entre todos. Ya también les dije, si ustedes quieren pues les pueden partir en rajas, a mí me gustan más enteros, me gusta darles morbita. Y vamos a esperar a que se frían un poquito aquí. Aquí ya los dejé aproximadamente también 15 minutos a los chiles, y ahora lo que voy a hacer va a ser agregarle la cebolla para que también se empiece a freír. Ya cuando la vemos un poquito transparente es cuando le vamos a agregar los demás ingredientes que son el vinagre, el agua y las hierbas de olor. Y ahora lo único que vamos a agregar casi hasta el final va a ser el orégano. Aquí ya está encuchada la cebolla, ahora lo que voy a hacer es agregarle todos los demás ingredientes que son las hierbas de olor, el vinagre y el agua. Ahora, que era la misma cantidad del vinagre, un cuarto, pero como ustedes vean, si se llegan a cocer bien las, pues más bien la zanahoria y el chile. Lo que vamos a hacer ahorita es que ya que le agregué, también ya le había puesto sal, le vamos a tapar y vamos a dejar que se empiecen a cocer las, las, los chiles y las zanahorias. Llevan aproximadamente 15 minutos, yo creo que si los voy a dejar otros 5 o 10 minutos más. Ya la zanahoria creo que ya está cocida, entonces ya está lista. Nada más la voy a dejar tapado otros de 5 a 10 minutos. Aquí cuando ya están es el momento de agregarles el orégano, más o menos es una cucharada de orégano, que hay que pues, es orégano seco y lo vamos a triturar con nuestros dedos para que suelte más su sabor. Aquí ya tenemos la terminación, aquí están ya los chiles, ya están listos para consumirse y los que les lleguen a quedar, entonces los envasan.